Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video de prueba de producto vamos a estar probando la pestañina de Colossal Volume de Maybelline. Esa pestañina no es de un dólar, pero podemos decir que es una pestañina muy económica. Y en realidad ustedes han notado que la marca Maybelline tiene una de las mejores pestañinas que son a precios muy accesibles. Este producto lo que promete es darnos más volumen desde la primera aplicación, dice que 9 veces. Así que vamos a ver cómo se aplica y al final les contaré mis impresiones sobre él. Así se ve el empaque. Es de color negro clásico. Promete dar volumen instantáneo sin dejar grumos. No es a prueba de agua y dice que deja 9 veces más volumen. Así se ve el envase. Al abrirlo el cepillo es bastante grande. Tiene bastantes cerdas. Con la primera capa no siento que tenga mucho volumen. Con la segunda no solo siento más volumen, sino que las puedo ver más largas. Con la tercera se notan grumos, así que con dos es suficiente. Ustedes saben que yo soy una fanática de Maybelline y que me encantan sus pestañinas. Para mí son una de las mejores cosas de la vida a un precio muy accesible. Como ustedes notaron en la primera capa no hubo mucho volumen, pero en la segunda todo cambió. Se notó como aumentaron de volumen y también como aumentaron de longitud. Ya la tercera así se veía en grumo, lo cual es muy normal porque ya tres capas es bastante y esto va haciendo que nuestras pestañas se saturen. Este producto si cumple su función, si da volumen e incluso tú puedes notar como se alarga. Así que le voy a dar manita arriba porque funciona muy bien, además de que es muy económico. Una recomendación que les quiero dar si ustedes no están muy satisfechos con el efecto que les da una sola pestañina es que combinen dos. Puede ser una que da volumen con una que da longitud y así van a tener unas pestañas de impacto. Lo importante es no dejar que se sequen las capas para que no se nos creen grumos. Pero la verdad, esta pestañina como las otras que he probado no me defrauda. Maybelline es una marca en la que confío mucho para ese tipo de productos y hasta ahora todo ha salido muy bien. Como les dije, no es la más económica porque no es de un dólar, pero tampoco podemos decir que es la más costosa. En realidad es un producto que es bastante asequible y que cumple muy bien su función. Además de que dura un buen tiempo, incluso más de los seis meses que recomiendan luego de ser abierta. Yo en estos momentos, por ejemplo, estoy combinando la colosal morada con la colosal amarilla y la verdad me encanta el efecto que da. Siento que quedan unos ojos muy bonitos que alarga demasiado las pestañas, pero que a la vez me las rellena. Porque en realidad yo no tengo muchas pestañas, yo tengo como muchos espacios, pero siento que queda un efecto muy bonito y que no se notan tanto cuando uso estos dos productos. Y bueno, si les gustó este video, espérame en manita arriba. Si eres nuevo, no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!